a la rica que ya lo de ayer ya esta bien entonces el suelo te arranca abajo 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 ay Juan romántica tío eso es uno que yo tengo hola manita que tal ay que bien que te busca por la cámara de mi abogado buena no 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 miren no que no tiene ningún compro vamonos para que ya salita ven que salga en Plutarcho en Plutarcho diablo vamos a ver si aquí si se lo perdonan probalo de pronto Marisa no pero que yo le digo yo no tengo prisa lo podemos esperar no no es que están subiendo todo ahora ya para acá arriba pero no podemos buscar otro sitio donde no haya bulla a donde donde no haya bulla pero gracias en el mismo en el otro paso también el tuyo mejorcito yo creo tanto en audio como en si claro y esto ajuste de sonido y cosas le da yo sin maquillaje